Bueno, este vídeo es muy especial. Este vídeo lo grabo desde La Palma, que es un entorno mágico. Mira, acabamos de pasar por un túnel, hemos salido y creo que hemos entrado en otra dimensión, en otro mundo. Y de hecho, lo que me querría hacer es aprovechar para invitarte a que viajes, a que descubras el mundo, ya que tengas la actitud de un explorador que disfruta ante cualquier cosa que ve, que se maravilla ante cualquier cosa. Tenemos cosas increíbles al lado de casa, al lado mismito, en nuestro país, en nuestra comarca, pero si no tienes la actitud de un explorador, no las descubrirás y no podrás disfrutar de ellas. Así que, ¿en qué consiste esa actitud de explorador? Pues abandonar el viejo esquema obsoleto de experto, que yo lo sé todo, y total, pues una isla volcánica, ¿no? Y que pues volcanes, bueno, pues sí, vegetación y niebla, siempre hay niebla. Con ese filtro nunca vas a disfrutar de nada. En cambio, sin ninguna idea preconcebida y abierto a aprender y a ver, a observar los matices, y a disfrutar de cualquier experiencia que te brinde tu viaje, tu isla, vas a ser capaz de maravillarte, de aprender y luego de transferirlo a diferentes situaciones. Así que viaja, y para viajar no hace falta ir a otro continente, no hace falta tener la actitud de un explorador. Explora, descubre, y cuando descubras la vida, te descubrirás a ti mismo también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!